de ahí para los copas de frente jeje jeje oye me quiero llamar a la vuelta hermana que no se le daba que buenas son a punto vamos con ellos con la frente ya con la frente ya ok con que me ven un huevo y cargas que a la frente o un rato ok oye traiga ahora un rato 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 un rato